¿Qué es la clasificación que nos está costando? Es un rival que ha sido embatido durante muchos años, nosotros conseguimos empatar el encuentro en España y yo creo que irá bien y esperemos sacar algo positivo de aquí. Es una experiencia única que hay que vivirla al máximo, yo creo que hay que salir al campo y comerse a las alemanas y que haya afición y haya ruido en los campos, que a veces cuesta que haya ese ruido de la afición, pues te motiva más a salir a tope y a salir con ganas. Tenemos que salir como nosotros sabemos, con esa garra y esa fuerza que nos caracteriza y hacer nuestro juego y las que tengamos para adentro.